Nos encontramos en la última semana de vida del Señor. Este es el día martes de la semana de pasión. Tres días más adelante es cuando el Señor va a ser crucificado. Pero antes de que eso ocurra, el Señor ha estado en Jerusalén el martes en la mañana, ha dado muchas enseñanzas, y cuando ya se retiraba del templo, estando frente a la ciudad de Jerusalén, se le acercaron sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, y le preguntaron, bueno, ya habían observado el templo y le habían dicho, mostrado la grandeza, la gloria de ese templo, y el Señor les había dicho que ese templo iba a ser destruido. Ellos, al escuchar eso que el Señor les ha dicho, le han preguntado, ¿cuándo es que eso va a suceder? Hemos tomado como base Mateo capítulo 24, porque es el evangelio que habla más ampliamente respecto de ese evento que va a ocurrir. Pero el Señor les ha dicho que todo, todo lo que va a suceder en ese gran evento no es algo futuro, no es para el siglo XXI, sino que es algo que va a ocurrir en esa generación. Él se los aseguró. El texto de Mateo 24, 34 dice, De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y cuando dice esta generación, no está hablando de usted, no está hablando de mí, no está hablando de los que vivimos en el siglo XXI, no está hablando de aquellos que a lo mejor vayan a vivir dentro de 500 años, dentro de mil años, si es que el Señor aún no ha retornado. Está hablando de los que vivían en el primer siglo, en ese tiempo, los judíos. Hemos visto en las lecciones anteriores que hemos estado analizando la frase el fin del Sina y también tu venida. Hoy vamos a juntarlas las dos. Antes de proceder ya a mirar, hermanos, los eventos a ocurrir que serían la señal del cumplimiento de lo que el Señor había profetizado. La venida del Mesías en el Nuevo Testamento, la encarnación del Señor Jesús en el Nuevo Testamento se ve como un tiempo de crisis. En Juan 5.22 leemos palabras del Señor porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesús declara, el Padre a nadie juzga, pero a mí, dice el Señor Jesús, a mí el Padre me ha dado todo el juicio. La palabra del Nuevo Testamento, la palabra griega del Nuevo Testamento para juicio es esta palabra griega, crisis. Señor Bain, su diccionario nos explica y dice que denota primariamente una separación, luego una decisión, juicio, con la mayor frecuencia en un sentido legal y especialmente de juicio divino. Y nuevamente el mismo Señor Bain dice que el término crisis, que es lo que traduce al castellano juicio, denota el proceso de investigación, el acto de distinguir y de separar de ahí un juicio. Sentencia sobre una persona o cosa tiene una variedad de significados. Algunas veces tiene el significado de condenación. Por eso, como ustedes pueden leer en el encabezado, el Nuevo Testamento ve la encarnación de Cristo como un tiempo de crisis. cuando el Señor Jesús vino la primera vez, cuando el Señor se vistió de carne hace dos mil años y visitó a su pueblo, al pueblo judío, vino a hacer un juicio, vino a llevar a cabo un proceso de investigación, a observar y a percatarse de cómo andaba el pueblo de Dios. Por eso, ese fue un tiempo de crisis. la venida del Mesías estaba directamente relacionada con el juicio inminente de Israel. ¿Quién vino preparando el camino? Su primo, Juan, Juan el Bautista. Juan llamó a la nación al arrepentimiento. Dice en Mateo 3, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan invita a la nación al arrepentimiento y a la purificación por el bautismo. ¿Por qué? Porque los judíos no estaban preparados para esa crisis, para esa visitación del Hijo de Dios. Recordemos que aquellos escribas y fariseos que vinieron para ser bautizados por él, ¿cuál les dice en el verso 7? Al ver él que muchos de los escribas y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera de la que está hablando aquí no es la que usted y yo estamos esperando, hermanos. La que va a ocurrir cuando el Señor venga por segunda vez. La ira venidera de la cual está hablando Juan aquí es la que va a ocurrir en el juicio que el Señor Jesús va a llevar a cabo sobre el pueblo judío y que va a culminar con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero ellos no estaban preparados para eso. Por eso Juan los ha invitado, como leíamos en los versos anteriores, Juan los ha invitado al arrepentimiento y al bautismo, al bautismo de Juan. La visitación de Dios en la persona del juez celestial a quien el Padre le dio el juicio como leíamos ahora en Juan 5, la visita del Hijo del Hombre, ellos no estaban preparados para eso. Lucas 19 habla el Señor Jesús y dice, hablando de Jerusalén y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mire, es importantísimo que nosotros le prestemos atención a las palabras que el Señor utiliza. Y hablando de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén les dice, ustedes no conocieron el tiempo de su visitación y como no prestaron atención, como no se dieron cuenta de esa visitación, Jerusalén va a ser destruida. No dejarán aquí piedra sobre piedra. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Recuerden que esta visitación, vuelvo y repito, esta visitación de Dios fue en la persona de su hijo, a quien a él le dio el juicio. el término visitación, palabra visitación de aquí de Juan 19 44 viene de este término, este término griego y nos lo explica el señor Bain, dice, denota una visitación, sea el misericordia o el juicio. En otras palabras, esta visitación fue una espada de dos filos, un tiempo de misericordia, un tiempo de redención para aquellos que dieron la bienvenida a su venida y un tiempo de juicio para aquellos que lo rechazaron. La venida del señor fue con dos propósitos, atraer misericordia a unos y juicio a otros. Primera de Pedro dos, estamos hablando de una carta que fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén. El apóstol dice lo siguiente, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora, nuevamente aquí está hablando el apóstol Pedro de la visita de Dios sobre su pueblo. El término visitación es la misma palabra que el Señor Jesús empleó en Lucas capítulo anterior el que habíamos nosotros estudiando. Visitación denota una visitación sea en misericordia o en juicio. El hermano Bill Ripps en su comentario en sus notas sobre primera de Pedro comentando sobre este versículo 12 y específicamente sobre la expresión en el día de la visitación disculpe escribió se concebe que los judíos usaban la palabra visitación para indicar castigo en lugar de castigo en otras versiones visitación si esta carta primera de Pedro fue escrita antes del 70 después de Jesucristo y es algo que así ocurrió la primera carta de Pedro fue escrita en el año 63 después de Cristo siete años antes de la destrucción de Jerusalén volvamos a las notas del hermano Bill donde dice vuelvo y leo el párrafo completo se concebe que los judíos usaban la palabra visitación para indicar castigo en lugar de castigo en otras versiones visitación si esta carta primera de Pedro fue escrita antes del 70 después de Jesucristo y parece que primera de Pedro 4 7 el fin se refiere a la destrucción de Jerusalén entonces se saca la conclusión de que Pedro está diciendo que los gentiles convertidos en cristianos a consecuencia del ejemplo de los hermanos glorificarían a Dios en el tiempo de la destrucción de Jerusalén porque ellos estarían seguros hablamos ahora de Zacarías el papá de Juan el Bautista Zacarías bajo la influencia del Espíritu Santo profetizó lo siguiente dice Lucas 1 y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo si usted quiere leer los versos anteriores en Lucas 1 se dará cuenta que habla del evento cuando José y María llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo y que se realizará la circuncisión cuando Zacarías los ve él toma al niño a Jesús lo carga en sus brazos y dice y Zacarías su padre o sea pues el padre de Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo está hablando de la visita de Dios a través de su hijo nuestro Señor Jesucristo veíamos ahorita hermanos en donde explicaba que visitación puede ser en misericordia o en juicio ahora las palabras de Zacarías habla de que la visita de Dios en ese entonces a través de su hijo era de alegría era de bendición bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y está haciendo alusión a ese hijo a ese niño que tiene en brazos porque va a ser una bendición para la nación de Israel el término visitado el verso 68 y quiero que se enfoquen bien en pantalla a lo que vamos a ver a continuación porque vamos a ver unos términos griegos que nos explican todo este evento del fin del siglo y de tu venida pero para ello es importante que le prestemos atención a los términos empleados en el original bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado la palabra visitado viene de este término griego cuyo sustantivo correspondiente es epíscopos bueno pero antes de eso dice primariamente inspeccionar una forma tardía de episcopeo supervisar mirar mirar sobre cuidarse de cuando sacaría se está diciendo en el verso 68 bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado está diciendo bendito Dios que ha venido a inspeccionar a su pueblo por eso dice ahí el Señor va en la definición del término primariamente inspeccionar ahora la 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 palabra traducida proviene de este verbo griego como sustantivo y es epíscopos el término epíscopos significa supervisor de donde se deriva el término castellano episcopado bueno el catolicismo romano utiliza el término para referirse a a a un grupo selecto dentro del clero que son los que forman el episcopado que en otros términos sería el obispo que es la palabra que comúnmente nosotros conocemos en español como obispo ahora este término viene al idioma español como episcopal y se refiere a un tipo de gobierno eclesiástico en el que la autoridad se encuentra en los obispos como dije hace un momento el término episcopos en sí mismo se traduce con mayor frecuencia en las cartas del apóstol Pablo como obispo ahora en un sentido literal la visitación de Dios es un acto divino es un acto de obispado es un acto de supervisión es un acto de inspección eso es lo que Dios vino a hacer a través de su hijo en la cultura griega antigua un obispo un episcopo no era una figura religiosa sino que era una figura militar era el encargado de revisar las tropas para medir su preparación para la batalla si el obispo encontraba que las tropas no estaban preparadas para la batalla les caerían fuertes castigos la palabra episcopos deriva del término raíz escopos como ustedes los están observando ahí en pantalla y el señor Bay en su diccionario nos explica y dice primariamente un vigilante un atalaya bueno voy a hacer lo siguiente me voy a devolver un poco en lo que he explicado voy a repetir lo que dije hace un momento porque el propósito mío no es avanzar corriendo y que usted no entienda absolutamente nada de lo que estoy hablando entonces voy a volver a repetir lo que estaba explicando con antelación Zacarías lleno del Espíritu Santo ha profetizado y ha dicho que Dios ha bendecido a Israel porque la ha visitado y ha venido a redimir a su pueblo ahora esa visita no la hizo Dios directamente él en persona la hizo a través de su hijo palabra visitado viene de este término griego y como dice el señor bain primariamente inspeccionar entonces que vino que vino jesús a hacer cuando vino la primera vez vino a inspeccionar al pueblo a ver cómo se encontrado explicaba también hace un momento hermanos que la palabra traducida como visitado aquí en Lucas 1 68 proviene del verbo griego cuyo sustantivo correspondiente es la palabra episcopos ¿qué significa episcopos? Supervisor de donde se deriva el término castellano episcopado ahora hablar de episcopado es hablar de una palabra que fue transliterada más no traducida porque si tradujéramos el término episcopos diríamos obispo que es la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento Ahora este término episcopos viene al idioma español como episcopal que se refiere a un término de gobierno eclesiástico en el que la autoridad se encuentra en los obispos el término episcopos en sí mismo se traduce en las cartas del apóstol Pablo y en hechos de los apóstoles como obispo la visita de la cual está aquí hablando Zacarías en el verso 68 la visita la visita que hace Dios es un acto divino de obispado explicaba que en la cultura griega el término obispo no era una figura religiosa sino militar era el encargado de revisar las tropas para ver si ellos ya estaban preparados para la batalla y si el obispo encontraba que las tropas no estaban preparadas para la batalla entonces le vendrían fuertes castigos la palabra episcopos deriva del término raíz escopos que el señor Bay no se explica significa primariamente un vigilante una palaya entonces haciendo pequeños paréntesis aquí aquellos que vigilan trabajan en empresas de vigilancia aquel que vigila un conjunto residencial es un escopos no es un guachimán como le dicen por ahí algunos es un escopos es un vigilante aquí en mi país coloquialmente se le dice el guachimán porque vigilante en inglés es guachimán y como algunos hablan perfectamente el inglés y lo pronuncian mejor que los mismos ingleses entonces le dicen el guachimán no es ningún guachimán es un guachimán un vigilante o en término griego un escopos un atalaya un vigilante lo interesante hermanos queridos es que un escopio bueno de escopos es de donde nosotros obtenemos la palabra escopio y un escopio es un instrumento utilizado para mirar a él por ejemplo tenemos microscopios estamos hablando de instrumentos pequeños micro microscopio para ver las cosas diminutas aquellas que el ojo humano por sí mismo no lo puede percibir entonces requiere de este instrumento del microscopio para poder ver también tenemos aparte de microscopios tenemos los telescopios que es para mirar las cosas que están lejos y también tenemos el periscopio para mirar las cosas que están alrededor periscopio es lo que utilizan los submarinos si hemos visto las películas observamos como el capitán allá dice da la orden que hay que ascender a profundidad de periscopio y sale el periscopio a la superficie no se ve el submarino y el capitán puede girar puede hacer un giro de 360 grados para mirar alrededor entonces devolviéndome hermanos explicando de dónde es que sale este término de escopos obtenemos la palabra escopio y tenemos los microscopios para ver las cosas pequeñas tenemos los telescopios para ver las cosas que están lejos y tenemos el periscopio para mirar las cosas que están alrededor ahora el prefijo epi que ustedes observan episkeptomai episcopos ese prefijo epi cuando se agrega a una palabra raíz sirve sirve para intensificar su significado así el término episcopos se refiere a alguien que mira atentamente escudriñando y evaluando de cerca un objeto término obispo describe a un supervisor alguien que lleva a cabo una supervisión y eso fue lo que el señor jesús vino a hacer la primera vez que estuvo en esta tierra hacer una visita al pueblo de israel a examinarlo a observarlo para ver la condición en la cual se encontraba las palabras de sacarias en el capítulo 1 verso 68 bendito el señor dios de israel que ha visitado y redimido a su pueblo cuando dios visita a su pueblo en el sentido del nuevo testamento viene a examinar su condición viene a alabar o a juzgar a redimir o a condenar su venida implica un examen final y eso fue lo que el señor jesucristo vino a ser recordando mateo 24 3 dice y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo los discípulos pedro jacobo juan y andrés se le acercaron a parte diciendo dinos cuando serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida aquí no está hablando de la segunda venida del señor aquí está hablando de su primera venida de su visita como juez como inspector como supervisor de la condición en la cual se encontraba en ese momento el pueblo judío y basado en esa inspección en esa visita entonces el señor ha pronunciado que va a haber un juicio que va a ocurrir y va a dar una serie de eventos que marcarán la señal del cumplimiento de ese juicio que él vino a traer sobre el pueblo judío la respuesta de Jesús no demanda que estuviera hablando acerca de la segunda venida ahora eso da evidencia de que todo el capítulo de Mateo 24 trata con la destrucción de Jerusalén a manos de Tito el general romano en el año 70 después de Cristo en nuestra próxima lección los invito desde ahora vamos a ver siete cosas que predecerán a la señal cuando estas cosas hayan de cumplirse porque los discípulos le preguntaron que señal habrá de tu venida y el Señor les dice que van a haber siete cosas que predecerán a esa señal cuando todo eso haya de cumplir Dios le bendiga a mis hermanos los discípulos que no los discípulos